Escuchando tantas cosas, bueno, me decidí salir al aire porque la verdad que se escuchan cosas que tienen nada que ver, temas de capacidad y cosas de política que la verdad que no tienen nada, nada que ver la política en este sentido, porque nosotros somos gente que trabajamos en la noche hace mucho tiempo y la política la verdad que, no te da a chico, no se nos pasa, pero no nos interesa, ¿viste? Sí. El tema del club social y rural, solamente se decidió en la rural, porque vimos, bueno, la posibilidad de poder hacer ahí, era más barato, el club social, el precio que nos pagó era una locura, y bueno, siempre cuando se hace algo, tenés que llevarle el costo a la gente, ¿no? Creíamos que no era el momento, el año, para cobrarle tan caro a la gente, y bueno, por eso se decidió hacer en otro lugar, nada más que esto fue el tema del lugar, no hay nada en política ni nada parecido. Está, Ramiro, eso de parte de ustedes puede ser, pero ahora cuando el club social pierde una hermosa oportunidad, ¿por qué anteriormente ustedes siempre hacían el club social, llegaban a un acuerdo? ¿Por qué este año no se pudo dar ese acuerdo? Y con esto yo no estoy diciendo que ustedes, los organizadores, tengan algo que ver con la política, pero los que aprovechan las políticas son los que están involucrados. Vos sabés que hay gente en el club social que está involucrado con el gobierno, y bueno, simplemente esas cosas, pero no porque ustedes sean los... me parece bárbaro lo que vos decís, en un momento de crisis, abaratarle los costos a las personas, es lo mejor que pueden hacer, lo más inteligente. Ahora, ¿por qué el club social no se adaptó a este momento? Jorge, me tenía que ser bien claro, y creo que va a ser la única vez que vamos a hablar, te voy a ser bien claro en la parte del club social y rural lo que ocurrió. El club social nos pidió un monto realmente totalmente elevado, porque bueno, hay que sumarle seguridad, hay que sumarle policía, hay que sumarle una cantidad de gastos que no se imaginan, digamos que tenga una lista. Entonces, cuando ellos nos piden un alquiler, nos dicen, bueno, el alquiler es tanto, si ustedes tienen bien, y bueno, si no tienen, tenemos otro oferente. Bueno, esa fue la idea. Nosotros, como gente laburante que somos, digamos, que tratamos siempre de... En estos momentos, cuando no hay laburo ni nada, generamos casi 300 puestos de trabajo ese día, tratamos, bueno, de acomodarnos, como decía, la situación y demás. Hicimos una oferta, bueno, la oferta no fue recibida, por lo tanto, teníamos 4 o 5 lugares que fuimos mirando, fuimos mirando, y bueno, nos hicimos con la sociedad rural, que dicho sea de paso, más del 60, 70% nos felicitó, porque en el lugar acá donde hicimos, estuvo mucho mejor que allá, porque allá se armaba una cola de autos y demás. Entonces, la gente, la verdad que no sabíamos, pero le encantó el lugar. O sea, la mayoría nos felicitó por el lugar. Creo que fue algo positivo, siempre quisimos hacer en el club, pero bueno, ya cuando el precio por ahí no nos da, sinceramente no nos da el bolsillo, tampoco queríamos tardar a la gente, como te decía. Porque todo lo que sea costos, paga la gente, digamos, es la primera valla hasta la final, porque es un negocio, ¿sabes cómo es? No, no va a salir tu radio para hacerle publicidad a lo otro y pagar la luz de tu bolsillo. O sea, el negocio tiene que funcionar, bueno. La verdad que no nos daba, íbamos a tener que cobrar una locura en la entrada y demás, porque todo el mundo ve que se venden entradas y todo, pero nadie sabe el costo final del baile. Claro. Estamos sumando, pero más o menos son 560, 600 mil pesos lo que salió de la organización del baile. Para que tengan una idea, no es cobrar la entrada y hacer una fiesta. Claro, hay que ganar eso. Hay que recuperar eso y ganar plata, ¿no? El Club Social tenía otra oferta, bueno. La verdad que, como en todo negocio, yo tengo una discoteca, yo paso un precio, por ahí viene otro más barato. Bueno, la gente decía, hay quién contratar. Nosotros no decidimos contratar porque la verdad que nos pareció una locura. Solamente por un lugar. No nos incluía los baños químicos, no nos incluía el seguro, no nos incluía nada. Entonces decidimos por otro lugar, pero no hay nada político en esto. Ahora, la relación gente, control y seguridad, ¿cómo estaba? ¿Eso hay alguna ordenanza que les indica a ustedes que alguien le exija institucionalmente, Ramiro, o eso cómo se maneja? Jorge, te cuento. Nosotros hicimos todas las cosas como correspondía, con los bomberos, con la medición, todo. Y cuando escucho que, como dice Carlos, que hubo 6.000 personas, te estoy sincero, ojalá hubiésemos metido 6.000 personas, pero la capacidad del lugar no nos permitía, y tampoco es así como dice. Ojalá, no sé si él vio que algún organizador publicitó con eso, que saque captura y demás, porque nosotros nunca publicitamos con eso, porque nos gusta la cantidad de gente tampoco. Ojalá metiéramos, y te cuento, estaba escuchando que decía que había una fiesta grande, que era la fiesta más grande de Argentina. La verdad que estamos creciendo, hay una fiesta en Paraná que meta 80.000 personas, que es una fiesta de disfraz, Paraná, acá en Tres Ríos. Nosotros estamos creciendo. El año pasado metimos 2.500 personas, este año se metieron casi 3.000 personas, 2.850 más o menos había, teníamos una capacidad de 2.900 personas por el encuadrado que teníamos. No teníamos lugar para tanta gente, yo no sé a dónde salga la gente. La gente, al hablar, se habla. Pero el año que viene, cuando hagamos, vamos a pedir que nos controlen directamente la capacidad, entonces no suceden estas cosas. No, por eso no. No tenemos ningún problema que nos controlen, porque la idea, siempre hacer las cosas como corresponde. Ahora, no queremos tirar agua para nuestro molino, como estaban haciendo recién, decir había tanta gente y demás para perjudicarnos. No, no, porque a nosotros no nos interesa eso, nosotros pagamos todo lo que había que pagar, la verdad que nos costó pagar el adicional con los caballos afuera, se gastó casi 100.000 pesos de seguridad, entre la policía y la seguridad, la verdad que nos costó. Pero nosotros no queríamos que haya ningún problema. No, Ramiro, decime... Como organizador, no podía ni tomar una gaseosa, se veía porque tenía miedo que pase algo, yo quería que salga todo perfecto. Cuando terminó me pude tomar una gaseosa, gracias a Dios. No, no, Ramiro, la intención, por lo menos nuestra acá, no es perjudicar a nadie, yo ni sabía quién eran los organizadores, pero decime una cosa, vos cómo lo tomaste y cómo te enteraste, cuando ustedes organizan esto, ¿tienen alguna charla con la policía para evitar estas cosas que en definitiva después le terminan perjudicando, quieras o no, una paliza a un joven como esta que se dio o no? Mira, Jorge, estamos hablando de una paliza. Yo estaba al lado de la entrada y yo no vi que haya sido así. Yo vi que el muchacho le empuja al policía, el policía cae, le reducen, le esposan, yo en ningún momento veo que le pegan. En el camino, yo no sé si ocurrió algo, pero ahí adentro yo estuve mirando y no ocurrió nada. Se dicen demasiadas cosas, creo que por ahí se le están acusando a la policía, los hechos de violencia son repudiables totalmente, pero ahí adentro no ocurrió nada. El muchacho, como escuché que dijo Carlos, entró adentro y le marcaron. El muchacho nunca pasó la entrada, hizo dos pasos en la entrada, estuvo adentro. Ahora, Ramiro, las fotos están, ¿eh? Si no, no. Sí, las fotos están, pero yo mañana voy a aparecer todo golpeado y voy a decir que me pegó Jorge Amuevo y qué vas a decir vos. No, Jorge, me cagó a palo. Bueno, ahí adentro, Jorge, yo estaba mirando con mis ojos, hasta ahora veo bien, ahí adentro nadie le pegó. Le sí, le redujeron, los forcejearon, sí, porque el muchacho no se quería dejar esposar y le llevaron. En el camino, la verdad que no sé qué ocurrió. No sé, los hechos de violencia, como te digo, son totalmente repudiables. La zona, están, están a la lancha en la entrada, están empujando. Cuando llega el muchacho, se queja de eso, qué sé yo, le habla al policía, el policía le dice, tranquilízate, estamos revisando, no, a mí nadie me va a revisar, qué sé yo, y le empuja al policía. Le sí, acá, cuando, no, reacciona la seguridad. Yo creo que, también, como espectador, también uno puede estar molesto, además, porque había mucha gente para entrar y demás, pero tampoco tenemos que faltar el respeto a la fuerza de seguridad, porque, bueno, si nosotros estamos haciendo algo que no corresponde, no justifico, digamos, pero bueno, el muchacho no estaba bien ahí, le detuvieron y le llevaron. Pero ahí adentro, yo no vi que le hayan pegado, no vi que le hayan tocado, porque yo estaba a dos metros, digamos. Bueno. Bueno, Ramiro, te agradezco por la salida. No sé, ¿alguna otra cosa que quieras saber, Jorge? No, no, no. No, 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 yo creo que está muy claro. Sí. Contábamos con un seguro la segunda, autorización de los bomberos, autorización municipal, y las 6.000 personas que están diciendo es mentira, porque tenemos los comprobantes, las entradas que mandamos a hacer a Buenos Aires y todo. Ajá. Y estamos creciendo, el año pasado metimos 2.500 personas, este año metimos 2.830 por ahí, estamos creciendo despacito, digamos, pero tampoco es la locura que están hablando, ojalá el día de mañana podamos ver que fue una fiesta grande, pero estábamos preparados. La sociedad rural se valió, o sea, no, se hizo solamente adentro, se puso una carpa, se trajeron 36 baños químicos para agregar, o sea, como te digo, nosotros no nos interesa ni por entrar en política ni nada, nosotros queremos hacer las cosas como corresponden, somos gente joven que tenemos ganas de hacer cosas, por tal motivo, como te digo, casi 300 personas trabajaron directa e indirectamente con nosotros con temas de venta de entradas y demás, y bueno, esa es la idea, tratar de que todos puedan trabajar u otra cosa. Toda la gente de Santo Tomé, que estaba una idea. No, no, ya sé, ya sé. Ahora, ¿vos crees entonces que no hubo nada político en cuanto a que ustedes no pudieron hacer en el club social? Que eso era nomás lo que a mí me extrañó sobremanera, y como ahí se manejan algunos nombres. Jorge, o sea, nosotros, si soy sincero, nos dirigimos hacia ellos con una propuesta, la propuesta de ellos era mucho más alta, no llegábamos, hicimos una segunda oferta, nos llegaron, ya si hay algo político por atrás, la verdad, no sabemos. Nosotros nos manejamos, ¿cuánto sale? No sé, me voy a comprar algo al kiosco, ¿cuánto sale una hamburguesa? Tanto. Bueno, si puedo comprar, compro, y si no puedo, no compro. Bueno, en este caso fue algo parecido. La verdad que el bolsillo y la... Ahora, la relación entre el año pasado y este año, en cuanto al costo, con inflación y con todo, ¿fue muy superior a lo que te cobraban el año pasado o qué? Sí, 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 el doble prácticamente. Bárbaro. Y nosotros los precios solamente, nosotros no nos queríamos pasar con la entrada, nosotros solamente subimos 50 pesos todas las tandas de entrada. Está bien. Por hecho, el año pasado tuvo 350 pesos en la puerta, en el club social, y este año cobramos 400. Nosotros no nos queríamos, en lo que sé, no queríamos matar a la gente. Nosotros sabemos, yo soy una persona que salgo, una persona que ando todo el tiempo en la calle, hablo con chicos de 10, 12, 13, 14, con lo que hago, digamos, entre hasta de 80, 60, 70 años, constantemente estoy en contacto con la gente, y bueno, uno ve y sabe lo que piensa la gente, sabe cómo está el bolsillo. Entonces tenemos que adaptarnos a eso para poder, digamos, hacer algo que funcione, digamos. Y vos hablaste con Pinas Torti y te cerraron bien los números. Sí, estuvimos en conversación con ellos, y bueno, teníamos varios lugares, como te digo. Nos terminamos siguiendo por el lugar acá, porque era el lugar que tenía baño, el lugar que se nos facilitaba un poco. Vimos que el lugar por ahí, el acceso era algo parecido a lo que era el club. La idea siempre fue hacer en el club. Pero bueno, como te digo, el bolsillo no nos daba, y tampoco nos queríamos pasarle ese costo a la gente, ¿no? Porque nosotros siempre tratamos de hacer un balance, digamos, para que funcione. Porque tampoco podemos cobrarnos la locura en la entrada y después estamos solos nosotros mirándonos la cara allá, ¿viste? No, eso es lo importante. Lo importante es que le haya quedado una buena diferencia también, porque si no, se me está en el trabajo. Diferencia económica este año no la vimos tanta. La idea era que funcione el baile, no dejar de hacerlo, porque al perder el club era como perder un brazo, digamos. Como siempre hicimos ahí, la idea era tratar de hacer el evento y que salga todo bien, digamos. Por tal motivo, teníamos casi 85 personales de seguridad. O sea, adentro, te cuento, adentro no hubo ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema, te puede contar el comisario. El único problema que hubo fue en la entrada con el muchacho este, y nada más. Pero no hubo ningún problema en la entrada, perdón, en la parte del predio adentro, no hubo ningún inconveniente. Sí, Carlos, Ramiro, la última que te hago. Siempre me imagino que supieron que era el hijo de Carlitos, que estaba siendo de alguna manera cuestionado en ese momento. ¿Cómo, Jorge, no entendí la pregunta? Sí, los policías y la gente que está al lado de los policías, me imagino que sabían que era el hijo de Carlitos o no. Mira, Jorge, entre tanta gente, yo vi que cuando le reducen al muchacho, le ponen a la esposa, vi que le reducieron al muchacho, pero nunca jamás supe quién era. Cuando salió después a los 5 o 6 minutos veo que era él, pero me enteré porque tampoco le conozco, no lo ubico bien. No, está bien, está bien. En el momento no sabía, digamos. La verdad que yo no sabía quién era. Vi que le reducieron al muchacho. Lo que sí veo que sí, hay un momento donde se están empujando, que le empuja al policía, ya no sé si no quería que le revisaran, no sé qué pasó, que el policía atrás de Villa cae, y bueno, ahí es el momento donde la policía estuvo, que le reducen con la mano para atrás, le ponen a la esposa, pero yo en ningún momento, sinceramente, tengo hijos, todo también, y en ningún momento veo que le golpean o que le pegan cachiporrazo, como dicen. Estaría bueno que se investigue todo, que haya testigos de todo lo que fue, porque había mucha gente ahí mirando, y que se aclare, porque la verdad que, igual como te digo, no se justifica la violencia en ningún término. Bueno, en el camino no sé si ocurre algo, y además la verdad que eso nosotros no sabemos, pero ahí donde estábamos no pasó nada, porque nosotros estábamos y éramos mucha gente trabajando ahí. Además, yo justamente me voy para pegar una miradita, para controlar, fijarme si faltaba algo, si no faltaba nada, que sea falta que traigamos más gente. Claro, convengamos, Ramiro, que cualquier policía, por eso tiene que ser muy tonto un policía, que vaya a hacer una cosa de esas, y que la haga adelante las personas. Así que se pudo haber dado, como vos decís, y ustedes no saben, en el camino, pero yo no... Esto puede ser, porque yo no, yo no, yo sinceramente, yo, lo que yo vi es lo que estoy contando, lo que vi ahí en la entrada. No, está perfecto. Después de lo que pudo haber ocurrido en el camino, sinceramente no puedo decir, porque no puedo decir lo que yo vi nada más, o sea, lo que se vio ahí fue eso. Pero en ningún momento, recién le escuchaba a Carlos, que había dicho que entró, digamos, que le marcaron adentro. El muchacho hizo un paso, nada más, de la entrada un paso, y no llegó a ingresar al pedido. Nunca, nunca vi si le marcaron o no le marcaron. La verdad que yo no sé los asuntos internos que hay, digamos, y demás, no sé los problemas, eso nosotros, la verdad que se nos escapa y nos estamos desayunando cosas. Nosotros tratamos de hacer todas las cosas como correspondía, solicitamos la autorización. Claro, claro, pero esos asuntos internos no tienen nada que ver con ustedes, por eso decimos. No, por eso mismo, nosotros tratamos de hacer todo como correspondía. Ya si estamos en el medio de algún problema que tenga él con alguien, ahí ya no sabemos, no te sabría decir, ojalá no sea así, ojalá que no sucedan así las cosas, pero, bueno, puede pasar eso ahí, puede pasar en la esquina, puede pasar en cualquier lado. Ojalá que no sea así. La idea es tratar de hacer las cosas como correspondían, tratar de cumplir con todas las cosas, porque nosotros, lo principal de mi lado, digamos, hace muchos años, vos me conoces, me conoce mucha gente, me conoce tu hija, hace más de 20 y pico de años que estamos con esto, que trabajamos, por eso mismo, somos en la zona, digamos, la discoteca más reconocida, vamos a Virasoro, a Misiones, entramos a todos lados, y las cosas siempre tratamos de hacer como corresponden. Nunca tratar de evitar alguna cosa, porque te puede traer algún problema, los años de esfuerzo que tuviste, se te puede venir para atrás, entonces la idea es siempre tratar de hacer las cosas como corresponden, y en este caso cumplimos con todo lo que había para cumplir. La verdad que hay cosas por ahí que nos costaron pagar, pero bueno, se pagaron, porque cuando sea un evento de esta magnitud, tenés que pagar, la seguridad fue un... entre seguridad y policía, como te digo, se gastó casi 100 mil pesos, pero bueno, la idea era que no rompan ningún auto afuera, que los autos también estén cuidados, es más, tuve cinco personal que acomodaron los autos ahí, cinco muchachos que estuvieron acomodando los autos, que todo se le pagó, bueno, esa era la idea, que esté todo en orden, para que no haya ningún problema, nosotros queríamos que termine todo bien, digamos, lástima que ocurrió esto en la entrada, bueno, como te digo, por ahí escapan nuestras manos, pero fue lo único que opacó el baile, porque adentro no hubo ningún tipo de inconveniente, adentro estuvo todo perfecto. Bueno.